Muy buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 16 de diciembre del año 2021, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos, perdón, tome lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto señor presidente. Ciudadanos y ciudadanas, Miguel Ángel Esquillas, Esquillas, presente, María Dolores Aceres González, presente, Recoberto González Tierres, presente, Karina González Pérez, presente, Oscar Cornelas Martín, presente, Beatriz Cacencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, José Mario Iníguez Franco, presente, Mireia Franco Barba, presente, Gerardo Pérez Martínez, presente, Ramón González González, presente, Francisco Javier Aceres Arrete, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Julián Arlet, María Alvarado Alvarado, presente, le informo presidente que se encuentran los 16 servidores. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de córrum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinarias, solemne y extraordinarias de fechas. Trece y catorce de diciembre del dos mil veintiuno, respectivamente. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. A, dictamen de la Comisión de Protección Civil y Bomberos para que se autorice habilitar como refugio temporal en el inmueble ubicado por la calle Pantaleón Leal, número 360, Centro de Desarrollo Comunitario, con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida a las personas en situación de calle durante el periodo invernal, además brindando alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica, mismo que se encuentra disponible desde el 10 de diciembre del dos mil veintiuno y al dieciocho de febrero del dos mil veintidós y contará con un horario de ocho pm a siete am. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita, se autoricen la creación de los proyectos, la realización de cinco obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutados por la Jefatura de Ramo 2033 en el año 2021, las cuales se describen en el dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe realizar la reprogramación y ampliación con recursos del programa Ramo 33 a la obra 21 FIS-M094012, construcción de la línea eléctrica en la localidad El Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2021, obra aprobada mediante acuerdo 1152-2018-2021, de fecha 5 de agosto del 2021, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice la propuesta de la integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar como se establece en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice la instalación de una estatua de cuerpo completo de dos metros de altura, vaciado en bronce del señor cura Salvador Zúñiga Torres, en el parque urbano La Alameda, ubicado entre las calles Esparza, Hidalgo, Paseo del Río y Templo de San Tranquilino, Ubiarco, de por medio, con calle J. Caro Galindo, de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, el costo de la estatua y el acondicionamiento del espacio donde se instalará, correrá por cuenta y costo de los solicitantes. Inciso F, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2022, tal como se propone en el dictamen correspondiente, asimismo se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se designe al ciudadano Emiliano Valadez Fernández como consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Asimismo, se designe como secretario técnico de dicho consejo al ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, quien tendrá únicamente derecho a voz de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita, se autorice conforme a lo que estipula el capítulo segundo, de los días de descanso, artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2022. Así también se autorice no laborar en los días no contemplados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuales se proponen en el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento en el ciudadano Lauro Campos Hernández y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre del 2021, por la cantidad mensual de mil 400 pesos, iba incluido por concepto de renta del espacio ubicado en la calle Francisco Sarabia, sin número esquina con calle González Ortega, en la delegación de capilla de Milpillas, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Asimismo, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana María de Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre del 2021, por la cantidad mensual de mil 900 pesos, iba incluido por concepto de renta de local para la biblioteca José Vasconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez y Zapata, en la delegación de capilla de Milpillas. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica, que celebran por una parte las empresas denominadas Mexicana de Hidroelectricidad, Mexidro, SDRL, DCB, Hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, CBI, Proveedora de Electricidad de Occidente, SDRL, DCB y, por otra parte, el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. En los términos que fueron suscritos, asimismo, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen. Inciso L, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se autorice reactivar el apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales a la señorita Tepatitlán Arianna Monserrat Navarro Plasencia, retroactivo al mes de octubre de 2021 y hasta diciembre de 2021, de conformidad con el dictamen respectivo, inciso M, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice la celebración de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Miguel Alejandro Miranda Pérez, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto Alteñito Express Tour Tepatitlense, el cual consiste en recorridos con un trenecito por el centro de la cabecera municipal, otros puntos como las plazas y parques del municipio, como San Pedro Apóstol, Parque del Peregrino, además de fiestas patronales en las delegaciones, asimismo se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se autorice la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y Tequila Supremacía, por conducto de su propietaria, la ciudadana Esmeralda Mendoza Ponce, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto Locomotora Turística, de conformidad con los términos del dictamen anexo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice el convenio general de colaboración que celebran por una parte, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciaria, del Fideicomiso Fondo Jalisco Fomento Empresarial Fojal, y por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso P, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita, se autorice el convenio de colaboración y entendimiento que celebran por una parte, el H Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de los Altos de Jalisco, hace de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice llevar a cabo el memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio y Tecnología México-China AC, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo a los términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Movilidad, donde pide, se solicita al licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que se realicen las gestiones correspondientes con la Secretaría de Transporte, Secretaría de Educación, así como la Secretaría de Salud, Sendas del Estado de Jalisco. Esto con el objetivo de conocer sobre las campañas, programas, estrategias y o acciones en materia de fomento a la cultura, educación y seguridad vial, a desarrollar por parte del Estado para el próximo 2022, como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales e implementar dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto 6, varios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Sí, dirigidora, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, compañeros sediles. Pedirle, por favor, que en el orden del día bajen el punto N, respectivo a la realización del convenio de la locomotora turística, ya que en comisión, después de comisión, he revisado que se omitieron algunos puntos, por lo cual pediría que se regrese a mi comisión para adecuar esas condiciones antes de realizar esta aprobación. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. Pide baja el punto a la comisión otra vez, el punto N. Si están de acuerdo, la observación de la regidora para que el punto N regrese otra vez a la comisión, desagendarlo para que regrese a la comisión de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido, el orden del día con la aclaración antes mencionada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de la sesión de ayuntamiento ordinaria, solemne y extraordinaria, con fechas 2, 13 y 14 de diciembre del año 2021, respectivamente por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano. Adelante, regidor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso. Presidente, nada más comentarle, a mí no me llegó las actas. Estoy checando, todavía voy en mi correo y no tuve oportunidad porque no me hicieron llegar las actas para su lectura, pues no sé ahí si fue un error tecnológico o algo, pero no me llegó. No sé si a los demás les llegó. Adelante, regidor. Gracias, presidente. No, nada más le estaba diciendo a mi compañero Pancho que tampoco me llegó a mí y quiero pensar que a los demás regidores tampoco. Creo que fue una omisión, no sé. ¿Van a revisarlo en este momento? Muy bien. Si están de acuerdo, abrimos un pequeño receso para que revisen mientras las tienen ahí en físico para si alguien gusta darles lectura. Sí, abrimos un pequeño receso entonces. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el punto tres. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si alguien tiene alguna observación previo a la aprobación, se puede hacer de todas formas la aclaración con el secretario general. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que es el punto número cuatro que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto que es el punto número cinco. lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Protección Civil y Bomberos para que primero se autorice habilitar como refugio temporal en el inmueble ubicado por la calle Pantaleón Leal número 360, centro de desarrollo comunitario, con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida a las personas en situación de calle durante el periodo invernal, además brindando alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica, mismo que está, mismo que está, se encuentra disponible desde el 10 de diciembre del 2021 y al 18 de febrero del 2022 y contará con un horario de 8 p.m. a 7 a.m. Segundo, para poder llevar a cabo dicho refugio, contará con el apoyo de las siguientes dependencias por conducto de sus titulares, ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito, ciudadano Sergio Hernández Murillo, comisario de Policía Vial, ciudadano Jairo Leás González González, director de Desarrollo Humano y Social, ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de Comunicación Social, ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, presidenta del Sistema DIF, ciudadano José de Jesús Morán Vázquez, director del Sistema DIF, ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil y Bomberos. Tercero, la Coordinación General del Refugio Temporal estará a cargo de la encargada de Protección Civil y Bomberos, la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido, levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Ah, perdón, perdón, perdón. Adelante, ciudadano regidor Ramón González González, presidente de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, tienen uso de la voz. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros regidores, pues yo creo que el acuerdo está muy claro, es una preocupación, una preocupación el que haya personas todavía que tratan de dormir, de estar en la calle y en este tiempo de frío, pues corren riesgo. Ya parece que hubo por ahí, en un municipio aquí de Los Altos, en el que por lo menos una persona ya falleció. Entonces, para prevenir esto, pues se está de alguna manera solicitando su apoyo para que se apruebe este refugio temporal. Además de estar cumpliendo con una disposición legal, creo que vale la pena recalcar que si este ayuntamiento de alguna manera se inspira en los principios de la dignidad de la persona humana, pues es una forma de hacer vida ahí en este refugio temporal, ver por la integridad de las personas. Al mismo tiempo, se está haciendo también realidad lo que sería la subsidiariedad, el ayuntamiento con el apoyo que da a estos ciudadanos, de manera subsidiaria está apoyando. Y bueno, la solidaridad creo que también se da porque hay muchos ciudadanos que están dispuestos a apoyar también para darle la atención a estas personas. Entonces, es importante que recalquemos eso. Esto no fuera necesario si todos nos preocupáramos por los nuestros, por los más cercanos, por los más próximos, como dicen por ahí en algunos documentos. Ojalá y esto sirva pues para que cada quien tomemos nuestra responsabilidad como ciudadanos, de dar atención, preocuparnos por nuestros vecinos, por nuestros familiares, para que no estén en situación de calle, como lo decimos aquí. Entonces, pues gracias de antemano por el apoyo que den para aprobar este refugio temporal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramón. Están de acuerdo que ya lo queríamos aprobar, sin darle el uso de la voz, disculpe. ¿Alguien tiene algún comentario, observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo a aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprobó por unanimidad. Se autoriza habilitar como refugio temporal el inmueble ubicado en la calle Pantaleón Leal número 360, Centro de Desarrollo Comunitario, con motivo de brindar la atención y salvaguardar la vida de las personas en situación de calle, como se presentó en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Aplanación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutados por la Jefatura de Ramo 2033 en el año 2021, las cuales se describen a continuación. Proyecto de construcción de refuerzos estructurales en escuela primaria René Nucamendi Sánchez en la cabecera municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por 188 mil 231.27 centavos. Siguiente proyecto, construcción de drenaje sanitario, módulo de baños y rampas en preescolar Tepeyac, en la cabecera municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por 363 mil 164.80 centavos. Siguiente proyecto, es construcción de drenaje sanitario y módulo de baños en la escuela primaria Cuitláhuac, en la comunidad El Terrero, municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 538 mil 707 pesos, con 35 centavos. El siguiente proyecto es impermeabilización de techos preescolar Aquiles Cerdán, en la cabecera municipal de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 208 mil 689 pesos, con ocho centavos. El siguiente es construcción de línea eléctrica y alumbrado público en prolongación Morelos, en la colonia El Carril, en la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 565 mil 372.40 centavos. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, publicados el 26 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Ovar Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Bueno, como parte de la solicitud que hace la Jefatura de Ramo 2033, comentarles que de los cinco proyectos, cuatro son apoyo a la educación, como ya lo leyeron anteriormente, y uno tiene que ver con una línea eléctrica y alumbrado público en la Delegación de Capilla y Guadalupe. Igual en los documentos que les entregaron vienen los presupuestos de obra de cada uno de los proyectos. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, aclaración? Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de cinco obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recurso del programa Ramo 33, las cuales se le escriben en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Ovar Pública y Nomenclatura, para que, primero, se apruebe realizar la reprogramación y ampliación con recursos del programa Ramo 33, a la obra 21 FIS-M094012, construcción de la línea eléctrica en la localidad El Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejercicio presupuestal 2021, obra aprobada mediante acuerdo 1152-2018-2021, de fecha 5 de agosto de 2021. El proyecto es construcción de línea eléctrica en la localidad El Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Monto inicial autorizado fue de un millón 449 mil 538.90 centavos, ampliación 239 mil 230 pesos con 28 centavos, un total de un millón 688 mil 769.18 centavos. Segundo, la ampliación corresponde a volúmenes adicionales en los conceptos de obra solicitados por la Comisión Federal de Electricidad y necesarios para el correcto funcionamiento de la obra. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano, obra pública en nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Comentarles que este proyecto es un proyecto que se empezó en la administración pasada y a la hora de recibir el expediente se detectó que no estaba completo y en su momento al ir a revisar la obra físicamente se verificó que faltaban 300 metros lineales de línea eléctrica para poder llegar a la cometida de Comisión Federal. Entonces, parte de esta ampliación del presupuesto viene enfocada a esa parte y algunos aumentos en algunas partes de la obra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba realizar la reprogramación y ampliación con recursos del programa Ramo 33 a la obra construcción de línea eléctrica en la localidad El Chivero, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, tal y como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita primero que, de conformidad a los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se autorice la propuesta de integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera. Con derecho a voz y voto, ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, quien funge como presidente del comité, ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, quien fungiría como secretario técnico. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. Ciudadano Diego Padilla Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, AC. Ciudadano licenciado Emilio Becerra Avena, representante de la Cámara de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Con derecho a voz, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal. José Luis Gómez Martín, director del organismo público descentralizado denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán. Segundo, los integrantes del Comité Mixto de Obra Pública acreditarán un primer y segundo suplente. Tercero, el primer suplente actuará con facultades plenas en ausencia del titular y el segundo suplente sólo actuará con facultades plenas en ausencia del titular y del primer suplente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Runelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Comentarles que los que forman parte de este Comité Mixto de Obra Pública vienen facultados de acuerdo a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios en el artículo 58. Igual, los que mencionan este artículo son los equivalentes aquí en el municipio, que ya los acaban de nombrar. Con la diferencia de que también se forman parte de esta comisión, el ciudadano presidente y el director de Aztepa. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la propuesta de integración del Comité Mixto de Obra Pública para el municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco, para quedar como se establece en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice la instalación de una estatua de cuerpo completo de dos metros de altura, vaciado en bronce, del señor Cura Salvador Zúñiga Torres, en el parque urbano La Alameda, ubicado entre las calles Esparza, Hidalgo, Paseo del Río y Templo, San Tranquilín, Ubiarco, de por medio con la calle J. Caro Galindo de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Segundo, el costo de la estatua y el acondicionamiento del espacio donde se instalará, correrá por cuenta y costo de los solicitantes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Cornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, comentarles, compañeros, que el día antier platicé con el señor Cura Emiliano Valadez, quien hizo la solicitud ante el ayuntamiento y comentó, como bien lo comentaba el secretario, todos los costos para la instalación de esta estatua van a cuenta de ellos mismos y la pretenden instalar el día 24 de diciembre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la instalación de una estatua de cuerpo completo vaciada en bronce del señor Cura Salvador Zúñiga Torres en el Parque Urbano La Alameda de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El costo de la estatua y el acondicionamiento del espacio donde se instalará correrá cuenta y costo de los solicitantes. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas donde solicita primero se autorice la conformación del Comité de Feria de abril 2022 quedando de la siguiente manera. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, regidor, presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Karina González Pérez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Beatriz Plasencia Ramírez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Juliette Mariette Alvarado Alvarado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadana Susana Jaime Mercado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general. Ciudadano Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorado Municipal. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, órgano interno de control. Invitados permanentes con derecho a voz. Ciudadano Roberto Castro de Alba, comisionario, comisario de Seguridad Pública. Ciudadano Sergio Hernández Murillo, comisario de la Policía Vial. Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. Ciudadana Carmen Leticia de la Mora, de Anda, directora de Arte y Cultura. Ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, encargada de Protección Civil. Ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales. Ciudadano Luis Fernando Franco Aceves, oficial mayor de Padrón y Licencias. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveduría. Ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de Comunicación Social. Ciudadano Javier Aguirre Nuño, coordinador de Inspección a Reglamentos. Ciudadano Mónica Agredano Martín, coordinadora de Relaciones Públicas. ¿Gutierrez? Mónica Agredano Martín. Entonces, corregimos, es Mónica Agredano Martín. Martín Gutiérrez, perdón, Gutiérrez. Mónica Agredano Gutiérrez. Coordinadora de Relaciones Públicas, nota, sin perjuicio de lo anterior, podrá haber invitados temporales si se considera necesario para el desarrollo y buen desempeño de la Feria Tepabril 2022. Segundo, cada integrante tendrá derecho a voz y voto, así como podrán nombrar a un suplente a consideración, quien contará con las mismas facultades que el titular. Debiendo presentarlo por escrito al Comité de Feria Tepabril 2022 los primeros cinco días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo. Tercero, se autoriza nombrar al jefe de festividades como secretario técnico del comité. Cuarto, se autoriza que el jefe de festividades sea nombrado como coordinador general de la Feria Tepabril 2022, a quien se le darán facultades a efecto de que gestione con tercero los actos necesarios que determine el comité para la planeación, organización y ejecución de la Feria Tepabril 2022, mismos que estarán bajo la supervisión y autorización previa del comité de Feria Tepabril 2022. Quinto, el comité de la Feria Tepabril 2022 tendrá todas las facultades para aprobar en conjunto con los representantes autorizados por este municipio los acuerdos necesarios para la planeación, organización, elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2022. Sexto, el comité de Feria Tepabril 2022 conocerá de todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los trámites que se requieran para la realización de la Feria Tepabril 2022. En su caso, hará del conocimiento o solicitará al Pleno del Ayuntamiento lo que se requiera autorizar para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 y que éste fuera del alcance del comité. Séptimo, los contratos y convenios necesarios para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal previa autorización del comité. Octavo, las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria Tepabril 2022 deberán de llevarse a cabo por el Comité de Adquisiciones de Conformidad a las Leyes y Reglamentos Aplicables en la materia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco. Presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Pues como lo vemos, a expensas de lo que diga el virus para el 2022, el municipio se tiene que preparar ya para las fiestas y lo principal era formar el comité. Tuve una omisión por distracción, que es el director de turismo, que me gustaría agregarlo también a los invitados permanentes, el cual omití, por distracción. Entonces, quisiera que saliera el dictamen o se aprobara con el director de turismo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. La propuesta es agregar el punto mencionado, los invitados permanentes con derecho a voz al director de turismo, Abraham Flores Navarro. No, con derecho es invitado permanente, con derecho a voz, así es. Con derecho a voz, sí, así es correcto. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Adelante, regidora. Gracias, presidente. Con permiso, compañeros. Efectivamente, en la comisión no nos percatamos de la ausencia de esta área, que a mí en lo personal me parece importante, puesto que la feria es, pues sí para el pueblo, pero de un tema eminentemente turístico. Por lo tanto, mi sugerencia es que esté en el primer grupo, no en el segundo, que sea con voz. Y también sugiero que sobre el jefe de festividades recaen dos figuras. Uno es el secretario técnico del comité, quien es quien facilita los trabajos del mismo comité de feria y recae también al mismo tiempo el nombramiento de coordinador general. Entonces, esta sugerencia que hago, creo que pudiera autorizársele como secretario técnico, si es que así consideran a bien, como secretario técnico del comité, al director de turismo. Y que se le diera también voto. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Adelante, regidor. Sí, de hecho, los que estamos con derecho a voz y a voto, únicamente somos los regidores de la comisión, el síndico, el secretario, todos los que son ejecutivos, los dejamos con derecho a voz únicamente. Entonces, creo que si se sube a turismo, se tendría que subir a más direcciones, por lo tanto, creo que lo podríamos dejar con derecho a voz, creo que con derecho a voto no. Es cuanto, presidente. En la primera lista, perdón. Adelante, regidor. Está como jefe de festividades en el primer grupo, Elías Omar González Lupercio, y no encuentro la parte donde él solo tiene voz. No, el único ejecutivo es el jefe de festividades, así es, solamente él. Bueno, pues igual es una sugerencia de mi parte. Gracias. Gracias. Adelante, regidor. Francisco. Bueno, con su permiso, yo nada más aquí abonar, de hecho en comisión mencionamos a algunas personas que podrían estar y que hacían falta, y bueno, recayó que con la nota de sin perjuicio de lo anterior, podrá haber invitados temporales si se le considera necesario para el desarrollo. En el caso del director de turismo, yo también apoyo la moción. En el organigrama, el jefe de festividades depende del director de turismo, si no me equivoco, o no sé si está dependiendo de educación, no sé cómo quedó el organigrama, pero también por un tema jerárquico y por la doble función, a mí también me gustaría que quedara dentro del primer grupo, con voz y voto, y se le diera la responsabilidad de coordinar el comité para que el jefe de festividades, pues fuera el responsable en la otra parte, para poder tener ese tema, es cuanto, también como propuesta. Gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Yo pienso que por jerarquía y por respetando la cadena de mando, sí es más viable que fuera, pudiera ser que quedara en lugar de Elías Omar, con derecho a voz y voto, el director de turismo y el ejecutivo que tiene un cargo de menor nivel en la estructura organizacional, pues pudiera quedar con voz, pero el que sí debe de estar, y aparte que son prácticamente los que tienen el conocimiento sobre las actividades relacionadas con un evento de esta naturaleza, pues sí sería el director de turismo. Yo propongo también que se incluya, yo propondría que quedara dentro del comité, con voz y voto, el director de turismo, Abraham Navarro, Abraham Flores Navarro y Elías Omar quedara como invitado permanente con derecho a voz, es cuanto. Adelante, regidor. Adelante, regidora. Estoy de acuerdo con la aportación del regidor Arturo, que quede integrado con voz y voto el licenciado Abraham. Es cuanto, gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, obviamente, cada quien tenemos nuestros puntos de vista en estos temas. Yo nada más quiero comentarles que, ya lo dijo el regidor Mario, pues el tema de que nada más estamos los regidores en esta primera parte de Con Derecho a Voz y Voto, porque es el comité honorario de la Feria Tepa Abril, es el comité honorario. Todos los demás integrantes, obviamente, pues son la parte ejecutiva. ¿Por qué está el jefe de festividades como presidente del comité de feria? Bueno, hay que recordar que esa jefatura se creó precisamente para que llevara a cabo todo el tema de las festividades, desde la Feria Tepa Abril hasta los eventos de septiembre, todo lo que tiene que ver, obviamente, con Tepa Abril, los eventos de diciembre, todo lo que tiene que ver con las festividades, no solamente en la cabecera, sino también en las delegaciones. Por lo que, en lo particular, creo que conveniente que se mantenga así como viene en el dictamen el comité honorario, el comité ahora sí que ejecutivo, que van a ejecutar los diversos eventos, la comunicación, obviamente la integración del director de turismo, porque tiene que ver con el tema, pero quien debe de presidir este comité de feria debe ser la jefatura, el jefe de festividades. Habrá que reglamentar en todo caso, en su momento, este tipo de cosas, por el tema de la cadena de mando, pero el jefe de festividades, para eso se creó esa jefatura, para que lleve a cabo todos estos procesos. Muchas gracias. Adelante, regidor Francisco. Bueno, tratando de sintetizar lo que comenta también el regidor Arturo, creo que hay dos figuras, está la figura del comité de feria y está la figura del coordinador general. Si caen la misma, o sea, si los fusionamos o tienen la misma figura, pues sería muy complicado hacer algún debate, alguna proposición. Yo, y tomando en cuenta lo que dice el regidor Rigoberto, yo sí propondría que quedara el director de turismo en lugar del jefe de festividades y que el jefe de festividades, como va a recaer la coordinación sobre él, quedaría solamente con vos, que no tuviera este voto, porque va a ser el coordinador, o sea, estaríamos siendo juez y parte del comité, para que el comité tenga esta libre participación y libre deliberación. O sea, al final de cuentas todos vamos a estar en el comité, pero que se le pasara a la Secretaría Técnica y el voto al director de turismo y el coordinador, que es el jefe de festividades, quedará con vos, porque ya tiene esta responsabilidad de ir a gestionar y proponer al comité para que no tuviera, digamos, este doble voz y doble voto. Es una propuesta que en la integración del comité van a estar los dos, solamente es ver quién tiene voz y quiénes tienen voto. Es una propuesta, es cuanto. Adelante, regidor. Muy bien, yo creo que definitivamente el jefe de festividades sí debe de estar en los honorarios, porque él es el que va a ejecutar y es el que tiene la principal injerencia precisamente en las festividades. Entonces, aunado a eso, los que estamos en el comité honorario, prácticamente, como insisto, somos únicas y exclusivamente regidores y el síndico y el presidente. Entonces, creo que para mí está perfectamente bien organizado el comité. No veo la necesidad de darle ningún cambio. Con su permiso. Pero bueno, yo entiendo que es un solo comité, o sea, todos formamos parte del comité, es un solo comité, o sea, no estamos hablando comité A y comité B, es un solo comité, solamente hay que designar o aclarar quiénes tendrían voz y quiénes tendrían voto y las funciones de cada uno. O sea, la propuesta que yo pongo en la mesa es que como secretario técnico de todo el comité sea el director de turismo, se le dé voto y el jefe de festividades con el cargo que va a tener de coordinación de la feria, se le deje con voz. Pero bueno, todos integramos el comité, el comisario de seguridad es un solo comité, para aclarar primero ese punto, no estamos sacando a nadie del comité, es uno solo, nada más darle las atribuciones a cada quien, es cuanto. Muchas gracias, regidor. Creo que, digo, ambos, lo que exponen, ambos tienen razón. Les propongo, creo que hay opiniones diferidas en este punto, les propongo que el punto, votarlo para que regrese a la comisión y que se discuta ahí la integración del comité y vuelva a subir nuevamente al pleno entonces para su aprobación. Una vez que esté agotado completamente en la comisión, para que quede claro, la integración del comité y no se duplican funciones, como ya se mencionó hace un momento. Sí, están de acuerdo entonces en votar para que el punto regrese a la comisión y sea… Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Pues como una decisión salomónica, que queden los dos integrantes con voz y voto. Que regrese a la comisión. Yo pienso que no habría inconveniente. Yo por nivel jerárquico, se me hace una falta de respeto al más alto nivel en una dirección que quede abajo de su subordinado. Y yo, disculpen, yo no estuve en esa comisión si no hubiera expuesto ese punto y hasta ahorita me… Gracias, regidora. Adelante, regidora. Buenas noches, con su permiso. Bueno, a mi consideración y dando mi punto de vista, yo lo mandaría otra vez a comisión, porque en la comisión tenemos la facultad de lo que hicimos y ahorita parece como un debate quién quiere ponerlo, quién quiere quitar. No tengo nada en contra de ninguno, pero yo lo regresaría para analizarlo. ¿Es cuánto? Muchas gracias. De igual forma, creo que lo mejor es que regrese hasta que se agote la discusión, pero que la discusión siga en la comisión. ¿Están de acuerdo entonces? Quienes a favor de apurar el punto para que regrese para su discusión y aprobación nuevamente a la comisión de espectáculos y festividades círicas, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza para que el punto del inciso F regrese a la comisión de espectáculos y festividades cívicas para agotar su discusión y en su caso aprobación. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, con gusto, presidente. Presidente, inciso G. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que, primero, de conformidad al artículo 25, fracción segunda del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se designe al ciudadano Emiliano Valadez Fernández como consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Segundo, asimismo, se designe como secretario técnico de dicho consejo al ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, quien tendrá únicamente derecho a voz lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Este punto es para que se autorice designar al ciudadano Emiliano Valadez Fernández como consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Asimismo, se designe como secretario técnico de dicho consejo al ciudadano Jairo Díaz González González, director de Desarrollo Humano, que sea sin tener únicamente derecho a voz. Es cuando se tiene un presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se designa al ciudadano Emiliano Valadez Fernández como consejero presidente del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Asimismo, se designe como secretario técnico de dicho consejo al ciudadano Jairo Elías González González, director de Desarrollo Humano y Social, quien tendrá únicamente derecho a voz de conformidad en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, el cambio de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita primero se autorice, conforme a lo que estipula el capítulo segundo de los días de descanso artículo 38 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2022, los cuales se describen a continuación. Sábado 1 de enero, año nuevo. Lunes 7 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política. 5 de febrero, lunes 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, domingo 1 de mayo, día de trabajo, jueves 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla. Viernes 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México. Miércoles 28 de septiembre, día de la Raza. Miércoles 2 de noviembre, día de muertos. Lunes 21 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana, del 20 de noviembre. Domingo 25 de diciembre, día de Navidad. Segundo, así también, se autoricen no elaborar los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que a continuación se mencionan. Jueves 14 de abril, día santo, viernes 15 de abril, día santo, sábado 30 de abril, día de Sino de la Misericordia, lunes 12 de diciembre, día de la Raza de Guadalupe. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, los puntos los revisamos en la comisión. Ya se revisaron que estuvieran todas las fechas de acuerdo a la ley y efectivamente son todas las fechas que se marcan en el calendario oficial. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Quien esté de acuerdo, aprobado el punto expuesto. Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, licenciado Ramón. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2022. Así también se autoriza no elaborar en los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los cuales se proponen en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso. Con gusto, presidente, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde para que primero se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Laura José Hernández y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre de 2021, por la cantidad mensual de 1.400 pesos, monedas nacionales, incluidos por concepto de la renta del ruedo ubicado en la calle Francisco Saraje, su número, esquina de González Gallo, González Ortega, en la delegación de Capilla de Mil Villas, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Segundo, se derogará el recurso para este servicio de proyecto frente a los mantenimientos y servicios a la comunidad a partir de 2021, arrendamiento del terreno tercero. Se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángeles, Kirias, Esquiria, Rigoberto, González, Gutiérrez, Marcondón, Isaac González, Atanasio Ramírez Pobres, en su carácter de presidente municipal, cítico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo mencionó el secretario, es en la delegación de Capilla de Mil Villas, es el espacio donde se resguardan los vehículos oficiales del municipio y es para renovar el contrato de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Lauro Campos Hernández y el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre del año 2021, por concepto de renta de predio de la delegación de Capilla de Mil Villas, el cual es utilizado para resguardar los vehículos oficiales. Asimismo, se autoriza los demás puntos respectivos en el dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento entre la ciudadana M.A.D. Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre del 2021, por la cantidad mensual de mil 900 pesos moneda nacional, iba incluido por concepto de renta de local para la biblioteca José Vasconcelos. Dichas instalaciones están ubicadas en la calle Juan Manuel, número 72, entre las calles Juárez, Zapata, en la delegación de Capilla de Mil Villas. Segundo, se arrogará el recurso para este servicio del proyecto 31, atención a la ciudadanía, partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias, Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isá González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. De igual forma, es para los meses de octubre a diciembre la renovación del contrato para la renta del inmueble que se utiliza para la biblioteca en la delegación de Capilla de Mil Villas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano María Jesús Medina Venegas y el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, por los meses de octubre a diciembre del año 2021, por concepto de renta de local para la biblioteca José Vasconcelos en la delegación de Capilla de Mil Villas. Asimismo, se autoriza a los demás puntos del dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica que celebran por una parte las empresas denominadas mexicana de hidroelectricidad, Mexidro, SDRL, de CB, hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, de CB y proveedora de electricidad de occidente, SDRL, de CB y, por otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los términos que fueron suscritos. Segundo, la vigencia del contrato antes mencionado será a partir del 1 de octubre y al 31 de diciembre del 2021. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De igual forma, es para renovar el contrato con la empresa mexicana hidroeléctrica y el municipio. En los términos suscritos me voy a permitir leer un documento, una pregunta a la comisión, por la cual, le gustaría leer esta parte. La Comisión Reguladora de Energía impone restricciones para modificar los permisos de autoabastecimiento y con generación. El 7 de octubre del año 2020, la Comisión Reguladora de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se modifican las disposiciones administrativas del carácter general que establecen los términos para solicitar la autorización para modificar o transferir los permisos de generación de energía o suministro eléctrico contenidos en la resolución Redes, diagonal 390, diagonal 2017. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta, compañeros? Muchas gracias. Quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por 15 a favor y una ausencia de la regidora Susana. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica en los términos que fueron suscritos, asimismo se autorizan los demás puntos en el respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita primero, se autorice reactivar el apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales a la señorita Tepatitlán Arianna Montserrat Navarro Plasencia retroactivo al mes de octubre de 2021 y hasta diciembre de 2021. Segundo, dicho apoyo se encuentra contemplado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, proyecto 121, eventos y proyectos turísticos, partida 441, ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señora presidente. Les comparto, compañeros ediles, que lo vimos en la sesión pasada, es la aportación de gastos de representación para nuestra Reina Tepabril, de los cuales acordamos que se van a hacer sus pagos retroactivos por cuatro mil pesos, misma aportación que se ha suspendido por el tema de pandemia COVID y apenas está retomando, pues, para que quede aprobado por Cabildo y se vuelva a instalar ese apoyo. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Muchas gracias. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza reactivar el apoyo económico de cuatro mil pesos mensuales a la señorita Tepatilana de Ana Monserrat Navarro Plasencia, retroactivo al mes del octubre 2021 y hasta el mes de diciembre del 2021, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Inciso M. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que, primero, se autorice la celebración de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Miguel Alejandro Miranda Pérez con la finalidad de llevar a cabo el proyecto Alteñito Express Tour Tepatitlense, el cual consiste en recorridos con un tranecito por el centro de la cabecera municipal, otros puntos como plazas y parques del municipio como San Pedro Apóstol, Parque del Peregrino, además de fiestas patronales en las delegaciones. Segundo, se apruebe que por medio de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, específicamente de la Jefatura del Taller, se adecue un vagón para ingreso de personas con discapacidad. Tercero, se autorice no cobrar la licencia municipal correspondiente, esto en los primeros seis meses de labores. Cuarto, se apruebe que sea gratuito para niños con discapacidad y niños invitados por el DIF. Quinto, se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, a suscribir el convenio en materia del presente acuerdo. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción en el Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Tiene el uso de la voz. Agradezco nuevamente que me dé el uso de la voz, señora presidenta y les comparto que este proyecto es muy importante, ya se había hecho en administraciones pasadas y es un tema muy importante puesto que tiene la dinámica de trabajar con niños de diferentes kinder e instituciones para hacer un recorrido turístico por esta ciudad. Se está implementando el que se le agregue una rampa para ingreso, un vagón con una rampa para ingreso a niños con discapacidad y pedirles tengan a bien aprobar que se autorice por seis meses el que no se pague la licencia como apoyo a la empresa que va a estar dando este servicio. Además de que los niños con discapacidad e invitados, niños e invitados del DIF no van a tener durante… se le conviene se haría por los tres años a partir de esta fecha por el tiempo de esta administración y no tendría ningún costo para ellos en todo el periodo. Es cuanto, señora Presidente. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene algún comentario, observación? Muchas gracias. Quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Susi. También a favor, ¿verdad? Sí, nomás que tengo una observación aquí. Perdone, para… antes de votar. Es que me llama la atención que están proponiendo una taquilla sobre la plaza de armas. ¿Una qué, perdón? Taquilla. ¿Es verdad? Pero bueno, eso ya es los cómos. ¿Quiere contestar, regidora, por favor? Claro que sí. Mire, sí va a tener un costo, excepto a estos niños con discapacidad. Realmente es un tema que lo administra con quien haremos el convenio, que es el ciudadano Miguel Legiando Miranda Pérez. Y va a tener un costo, excepto a estas dos, a los niños con discapacidad, alguna discapacidad y a los niños invitados. Entonces, pues tiene que haber una taquilla donde puedan adquirir ese boleto. Yo creo que eso lo podemos ver en los cómos. Estamos aprobando el convenio, nada más. Yo creo que me llama la atención nada más esto, porque la plaza debe estar libre. Le pido su aprobación de esta mesa para que nos aunde más en el tema el director de turismo quien se encuentra presente y están de acuerdo de que haga su participación, pues someterlo a voto. Bueno, como dice la regidora, vamos a aprobar el punto ya en los cómos, ya se discutirá, no creo que haya necesidad. Si están de acuerdo, levanten la mano quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un convenio entre el municipio de Tepatlán de Morales, Jalisco y el ciudadano Miguel Alejandro Miranda Pérez con la finalidad de llevar a cabo el proyecto Alteñitos Express Turtepatitlense. Así mismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N. Ah, el inciso N se había desagendado al principio, por lo que pasamos al siguiente punto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente, inciso O. Dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que, primero, se autorice un convenio general de colaboración que celebran por una parte Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito e Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de fiduciaria del Fidecomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fajal y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en la séptima sesión ordinaria del Comité Técnico de Fondo Jalisco de Fomento Empresarial a través del Acuerdo CT29071912, el cual fue debidamente certificado por la Secretaría de Actas en funciones de dicho Comité Técnico mediante la certificación CERT001-2019 de fecha 1 de noviembre de 2019 para la creación de la Academia Fajal y el Fondo Garantía Fajal Tepatitlán Instrumento para el Financiamiento de Micro y Pequeñas Empresas Segundo, la vigencia del instrumento jurídico surta efectos a partir de su suscripción y será por tiempo indefinido o al término de la administración estatal Tercero, el Fidecomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fajal cuenta ya con la cantidad de 200 mil pesos moneda nacional administrados por el gobierno municipal cuarto se autoriza a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivia Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente a suscribir el instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Inma Yolanda García Gómez presenta la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz gracias nuevamente este punto es para aprobar que se dé seguimiento a este recurso que nos quedó para ejercerlo en el tema de FOJAL mismo que ya con este convenio se podría ejercer nada más volver a realizar el convenio para que sigamos trabajando con los pequeños empresarios que requieren este recurso y que hay que hacer este convenio para que se dé el seguimiento muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta comentario gracias quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el convenio general de colaboración que se celebra por una parte nacional financiera sociedad nacional de crédito institución de banca de desarrollo en su carácter de fiduciaria de fideicomiso fondo de Jalisco del fomento empresarial FOJAL y por otra parte el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco tal y como se establece en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de promoción de desarrollo económico turismo mercados y comercio donde solicita primero se autorice el convenio de colaboración y entendimiento que celebran por una parte el ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el colegio de licenciados en contaduría pública de los altos de Jalisco hace con el propósito de establecer un marco de colaboración que tiene como misión fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia de capacitación y apoyo al sector empresarial contempla complementando así como cuachubar a las actividades de promoción económica del ayuntamiento y los diversos organismos públicos y privados segundo el convenio entrará en vigor a partir de su firma será válido por un periodo comprendido del 1 de noviembre del 2021 al 30 de septiembre del 2024 tercero se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Luisa González y Atenasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente a suscribir el instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez presidente de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz gracias ciudadano presidente son a mí también un gusto compartirles este convenio de colaboración que es muy importante para atender las necesidades de capacitación entre la iniciativa pública y privada por medio de este convenio que se realizará si están de acuerdo en colaboración con el colegio de licenciados y colegio de licenciados en contaduría pública se realizará este convenio para que se den por parte de ambos en la unidad de capacitación del municipio es cuanto ciudadano presidente muchas gracias regidora tiene alguna pregunta adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más tengo una duda con el oficio que manda el director de promoción económica en el punto número 3 habla de un acuerdo de colaboración de acciones con la cámara china y en el acuerdo que se está votando ahorita en el punto primero no lo alcanzo a leer no sé si ese tenemos tenemos tres puntos en el mismo oficio por ser ambos convenios que van dirigidos a sindicatura el primero es el que ya vimos que es de fojal de 200 mil pesos el segundo punto en el oficio es este convenio en colaboración con los contadores y el tercero es con la cámara china el siguiente punto del orden del día está por separado mi pregunta era por qué no lo hicieron en el mismo no se podía haber hecho en el mismo por ser temas independientes a lo mejor debemos haber hecho tres oficios pero porque el tema era mismo convenio se maneja un oficio pero los tenemos que separar para darle su lugar a cada uno de los acuerdos en un solo oficio puntualiza tres puntos que estamos viendo por separado en la sesión así lo vimos en la comisión perdón ciudadano presidente disculpe este solamente para el convenio de colaboración y entendimiento en el colegio de licenciados de contadoría pública en el municipio de Tepatitlán es correcto regidora si nada más es ese así es si alguna otra pregunta comentario muchas gracias quien esté de acuerdo en aprobado el punto expuesto favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el convenio de colaboración y entendimiento que celebran por una parte del H Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el colegio de licenciados en contadoría pública de los altos de Jalisco AC de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que primero se autorice llevar a cabo el memorando de entendimiento entre la cámara de comercio y tecnología México china AC en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con el propósito de establecer un marco de colaboración que tiene como misión fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en materia económica y comercial apoyando y complementando las actividades de promoción entre el gobierno mexicano y el gobierno chino los diversos organismos de ambos países en busca de incentivar la exportación de productos la capacitación de inversión extranjera directa con el objeto de establecer la posición política económica social y cultural respecto de asuntos de interés general segundo el memorando de entendimiento entrará en vigor a partir de su firma y hasta septiembre del 2024 tercero se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente a suscribir el instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Irma Yolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz gracias señora presidente con el mismo entusiasmo y agradecida por el trabajo de los directores que acompañan mi comisión decirles que es otro proyecto en el cual como asociación civil la cámara de comercio tecnología de México de México en China México-China hace pues está invitando a tener esta cercanía y es una oportunidad grande porque no sólo es la capacitación sino también es la promoción tanto de nuestros productos como productos de ellos para poder llegar a una coadyugar una sinergia de comercio exterior interior hacia afuera es una oportunidad importante y pues el convenio se realizará entonces por la misma periodicidad que es durante la administración muchísimas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta comentario muchas gracias quienes estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo el memorado y entendimiento entre la cámara de comercio y tecnología México-China hace y el municipio de Tebatlán de Morelos Jalisco de acuerdo a los términos establecidos en el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R con gusto presidente inciso R de la comisión de movilidad donde pide se solicite al licenciado Miguel Ángel Esquibes Esquibes presidente municipal de Tebatitlán de Morelos Jalisco para que se realicen las gestiones correspondientes con la Secretaría de Transporte Secretaría de Educación así como de la Secretaría de Salud Sendas del Estado de Jalisco esto con el objetivo de conocer sobre campañas programas estrategias y o acciones en materia de fomento a la cultura de educación y seguridad vial a desarrollar por parte del Estado para el próximo año 2022 como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales a implementar dentro del municipio de Tebatitlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Francisco Javier Aceres Aldrete presidente de la comisión de movilidad tiene el uso de la voz con su permiso presidente platicarles un poco el antecedente de este dictamen si recuerdan el 21 de octubre tuve a bien elevar una iniciativa para que se solicitara a las secretarías del Estado las acciones o nos dieran un informe sobre las acciones realizadas y aquí en el pleno se decidió enviar a la comisión para su estudio entonces en la comisión según el artículo 38 del reglamento de gobierno del municipio tenemos 60 días para emitir o regresar un dictamen sobre la resolución y llegamos a la conclusión en la pasada comisión de modificar el punto propuesto modificarlo para no solicitar un informe y no fuera a través del secretario general sino que fuera a través del presidente municipal y se solicitara información sobre los proyectos a futuro o sea los proyectos que tiene el Estado a desarrollar en el municipio durante el año 2022 para ver de qué manera nos integramos o de qué manera nos coordinamos como municipio sobre todo en el tema pues de educación de cultura vial y que se pueda hacer este vínculo con la secretaría ese es el dictamen o la propuesta de modificación de esta iniciativa este punto de acuerdo es cuanto presidente Muchas gracias regidor compartirle que estamos trabajando desde hace semanas ya en esos temas con mucho gusto le paso la información de hecho me comentó el ingeniero perdón arquitecto Paul Flores que ya se puso en contacto con usted para invitarlo a la mesa de trabajo que estamos formando porque ya estamos trabajando en esos temas el pasado 10 de diciembre tuvimos una reunión con la coordinación general de estrategia de gestión de territorio en el que presentamos la propuesta del programa cruceros seguros entre algunos que menciona si me permite aquí tengo alguna información en el cual pretendemos confirmar una estrategia para disminuir los accidentes viales en la ciudad de Tepatitlán y se realizó un compromiso para obtener la capacitación y acompañamiento con el Instituto de Recursos Mundiales WRI que es una organización de técnica global que practica en programas como ciudades clima energía alimentos bosque y agua en los que buscamos participar y el programa de cruceros seguros conlleva estrategias transversales en el área de cultura vialidad turismo ecología y educación para formar e involucra toda la movilidad urbana en la ciudad y la seguridad vial también el plan estratégico de convivencia y seguridad vial para el año 2022 busca visibilizar fomentar y fortalecer la empatía ciudadana en torno a la cultura vial para la mejora de la convivencia entre todas las personas y sus modos de traslado también propusimos temas para diseñar e implementar políticas públicas enfocadas a reducir los patrones de accidentes en el municipio comentarle también dentro de los ejes que mencionamos se propuso el eje uno que es institucionalizar fortalecer las capacitaciones perdón las capacidades institucionales del gobierno municipal de manera de seguridad vial para ello se establecerá el consejo consultivo que coordine los planes de acciones de seguridad vial y que impulsen el trabajo transversal de la materia como segundo eje construir y proteger la integridad de los usuarios más vulnerables de la vía mediante la implementación de infraestructura segura para todos los usuarios de y se propone también en cuanto a las vías seguras intervenir una primera etapa de 10 cruceros de alta sinestralidad aquí en el municipio 10 cruceros peatonales a nivel y actualización del marco normativo también en cuanto a la infraestructura ciclista se propuso construir 6 kilómetros de infraestructura ciclista para promover la movilidad sustentable dentro de la cabecera municipal y en cuanto a zonas escolares seguras implementar campañas de de pacificación de tránsito en zonas escolares en entornos hostiles al peatón de igual forma regidor también se encuentra en mancha entre los trabajos para contar con el primer atlas de sinestralidad del municipio el atlas ayudará para contar con evidencia empírica sobre los accidentes dónde ocurren y por qué nos dará a tomar mejores decisiones sobre lo que tenemos que hacer para reducir la tasa de sinestralidad las lesiones y muertes por accidentes de tránsito dentro del municipio ya se le hizo la invitación regidor para participar en esta mesa de trabajo que con mucho gusto nos gustaría se incluya de igual forma el punto pues son cosas que ya estamos trabajando no sé siquiera verlo ahí en la mesa de trabajo lo que está solicitando son puntos que ya se están trabajando si me parece que ya hay un gran avance de hecho en la comisión presentamos ya la propuesta de reglamento para reglamentar el consejo consultivo o sea que nazca ya con el reglamento y no aventar el consejo y después a ver qué pase me parece perfecto presidente yo creo que para terminar con el proceso de la iniciativa pues podemos que se vote para que se haga llegar la iniciativa y ya terminaría que era la intención no dejar abierto como el proceso de la comisión pleno comisión y ya nos agregamos al trabajo de la jefatura de proyectos muchas gracias regidor algún otro comentario muchas gracias quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto por el regidor por favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se solicita al ciudadano Miguel Ángel Esquives Presidente Municipal de Tepatlán de Morelos Jalisco para que realice las gestiones correspondientes con la Secretaría de Transporte Secretaría de Educación así como la Secretaría de Salud Sendas del Estado de Jalisco según lo solicitado en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto que son puntos varios no se presentó ninguno por lo que se da por terminada la presente sesión siendo las seis de la tarde con 58 minutos del día 16 de diciembre del año 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 6 de enero del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos